¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el Sistema Corel. El video de hoy será interesante así que los invitamos a que lo disfruten y sin perder más tiempo vamos a ponernos manos a la obra. En un nuevo episodio de Pilar Talk estuvieron charlando un poco cuatro de las personas más importantes del proyecto y quizás me quede corto con esta calificación. Hablamos de Chris Roberts, Todd Papi, Tony Zurobek y John Tracy. Voy a decirles la verdad y cada episodio que veo a Todd Papi, bueno, me da temor porque siempre su mente viaja más lejos de lo que el proyecto nos ofrece pero hoy no fue así dado que hablaron más sobre lo que tenemos o tendremos en lo inmediato, hablamos del parche 3.8, que sobre futuras implementaciones que veremos dentro del verso. Hablaron acerca del server PSY OCS y comentaron que en este momento ellos observan que el servidor se está comportando dentro de los 7 a 10 FPS, un valor claramente bajo, pero aspiran a llevarlo al menos a los 30 FPS, donde todo funcionará muchísimo mejor, incluso la propia IA que vemos a veces funcionando tan mal o el juego en general también debería funcionar mejor. Cuando logren esto, saben que podrán aumentar la cantidad de contenido dentro del verso, al igual que locaciones tales como nuevos OPPOs en las diferentes lunas o planetas, más cantidad de cuevas, más naves siniestradas, tal como vemos en algunas misiones por ejemplo a la Starfighter, entre algunas que otras cosas. Además nos dicen que el server PSY OCS tiene tanta importancia que hasta influiría en los desarrolladores, dado que les va a facilitar el trabajo y al suceder esto, todo se hará más rápido. En referencia a esto, nos dijeron que no solo las instancias de producción están sobrecargadas, sino también las de desarrollo, y al lograr el OCS su objetivo, alivianará la carga en estas instancias, facilitando todo el desarrollo que queda aún por hacer. Además, y como lo hemos comentado en otro video, en el que hablábamos del server PSY OCS, esta característica les va a permitir aumentar la cantidad de jugadores por instancia. Aunque claro, han dicho algo lógico y que quizás no nos habíamos planteado. Si todos estos jugadores irían alrededor del verso a diferentes locaciones, no habría OCS que aguante, y aquí es donde va a entrar a jugar el server machine o la malla de servidores, dado que le sacará el máximo jugo al OCS, y con ello, será posible un aumento drástico en la cantidad de jugadores. Luego comentaron acerca de la nueva tecnología planetaria en su versión 4, y bueno, creen que sin dudas es un gran avance de cara a la construcción del verso, dada la fluidez que se obtiene en las diferentes transiciones entre el espacio y el suelo planetario o suelo lunar. Como sabemos y nos cuentan, el primer planeta construido con esta tecnología es Microtech, aunque se aplicó también a todos los demás planetas y lunas que encontraremos alrededor del verso. El proceso de creación de una luna, por ejemplo, se verá aumentado en un 40%, haciendo que junto con las herramientas que han estado desarrollando, puedan reducir la cantidad de tareas que hacían a mano y tanto tiempo les llevaba. Junto con Microtech, agregaron los efectos climatológicos, los cuales no son solamente efectos visuales o sonoros, sino que comentan acerca de que estos efectos van a afectar al personaje todos y cada uno de ellos, ya sea la humedad, el aire que respiremos o la temperatura en la que nos encontremos. Y allí nos brindan el ejemplo de que si contrajésemos, por ejemplo, un resfrio, bueno, podríamos estar cerca de padecer una hipotermia y así de manera sucesiva. Para ello tendremos armaduras útiles que nos harán posible la supervivencia en todos estos entornos. También tocaron el tema de la persistencia y nos dijeron que esta la aplicarán en el parche 3.8, por lo que podremos mantener todo lo que hemos comprado en este tiempo, como así también el dinero acumulado. Aunque esto será temporal, dado que no será una persistencia total, tal como hemos comentado en videos anteriores. Este tipo de persistencia la veremos en el transcurso del 2020, hablamos de la persistencia total, o al menos eso espero y esperamos todos. Con una persistencia total ya en pleno funcionamiento, existiría por fin la posibilidad de crear una base fija en un planeta o una luna, lo que sin dudas agregará una cantidad de contenido inimaginable. Otra de las características nuevas y que han hablado es el sistema de combate cuerpo a cuerpo, el cual creen que está demasiado bien para lo que es una primera versión. También nos aclaran que este tipo de combate no podremos hacerlo donde querramos y debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si lo hiciéramos en Arcor, bueno, sería un delito que estaríamos cometiendo. En tanto que si lo hiciéramos, por ejemplo, en Grimex, bueno, allí será tolerado y no pasará nada. Comentaron acerca de las misiones nuevas y la estrella aquí es la misión en torno a la 890 Jump, lógicamente, en la cual deberemos rescatar un NPC VIP que se encuentra rehén de la IA pirata. Además, nos comentaron que muchas misiones han sido retocadas y obtuvieron algunas mejoras en cuanto al contenido que nos ofrecían hasta parches anteriores. Hablamos del 3.7. También, y no menor, aclararon que ahora los NPCs podrán llevar adelante más tareas que antes no hacían, tales como transportar jugadores humanos o incluso volar a largas distancias, cosa que hasta ahora, como dijimos, no habíamos visto en los NPCs. Están buscando parche tras parche que algunas acciones tales como las batallas aéreas se requiera de una cooperación mutua entre diferentes jugadores como a la vez evaluar algunos conceptos estratégicos antes de lanzarnos a ella. Por ello, se pone especial atención en ciertos aspectos, tales como el combate, y aquí es donde entra en juego el nuevo lanzacohetes Animus. El nuevo sistema, look ahead o mirar hacia adelante, digámoslo en nuestro idioma, nos dicen que será una característica que hará del pilotaje algo más intuitivo, ya que nos va a brindar una mejor visualización desde la cabina del piloto en la dirección que nos estemos moviendo. Cuando seamos partícipes de una batalla contra naves de NPCs, bueno, según dicen, ahora será algo más realista, ya que los refuerzos serán más asiduos y podrán asistir desde largas distancias. Por último, nos dicen algo que, bueno, lo esperaba y me parece lógico también, y es que si observamos alguna nave de otros jugadores, los cuales poseían algún tipo de criminalidad, podríamos aprovechar esto para derribarla y con ello ganar una pequeña recompensa, algo que hasta el momento no venía sucediendo y realmente me parece fantástico. Bueno, Citizens, hasta aquí el video de hoy. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar aquí abajo en la descripción de este video, así como también participar en nuestro Discord, están todos invitados. Si este video les gustó, les sirvió, los informó, pueden dejarnos un like y no les robamos más tiempo y nos vamos. No sin antes desearles una gran vida a todos y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!